¡Claro! Ya hablé con él y ya le pedí que me haga un video. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y Más. Así comenzamos con las novedades el día de hoy. Hello, hello, hello. Estamos aquí alistándonos para estar en el boca de todos en breves. Vamos a mostrarles todas las novedades. Hoy es el lanzamiento oficial del reto Tonifica tu cuerpo en 30 días. Así que vamos a decirles toditito, ahora en vivo. No se lo pueden perder. Flavia Laos revela que llamó a Patricia Parodi para pedirle ayuda. Me dijo que sí, por supuesto. Flavia Laos se encuentra incursionando en un nuevo negocio y reveló que llamó a su expareja, Patricia Parodi, para que la ayude con la promoción. ¿Qué te dijo cuando le pediste esa ayuda? Le preguntaron a la modelo. Me dijo que por supuesto que sí. ¿Cómo me va a decir que no? Comentó dejando mudos a los conductores de en boca de todos. Cerrar con una pregunta puntual y directa a Flavia Laos. No. Mi querida Flavia, ¿es verdad? Me comentan que el Pato Parodi va a ayudar a promocionar estos paquetes que estás vendiendo. Claro. Y ya hablé con él y ya le pedí que me haga video, promoción, todo, todo, todo. No, aclaremos ahí un momentito. ¿Me estás diciendo que has conversado con el Pato y le has tenido el favor de que te ayude a promocionar tu negocio? Sí, claro. Sí, Pato y yo somos amigos. ¿Y qué te ha dicho Pato cuando le dijiste ayuda a promocionar tu negocio? Que por supuesto que sí. ¿Cómo me va a decir que no? Eso es lo bonito, señores. Qué bonito. Ha tenido ya una conversación. Chicos, ¿cómo están? Estoy súper feliz porque ya hay demasiados inscritos. En breves, para celebrar, vamos a estar en vivo acá con mi papito. A su madre, qué guapo, ¿eh? Mira a quién saca la pepa. Vamos a estar en vivo para enseñarles... Recordemos que esta parejita todos pensábamos de que no se hablaban, pero Flavia Laos hoy lo desmintió. ¿Y ustedes qué opinan de esta amistad? ¿Dará que hablar? ¿Habrá un Remember? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.